Y abrió puertas con el público, con la gente, con los colegios, con las escuelas, con los dirigentes, pasaron por acá muchos dirigentes, muchos funcionarios políticos y hubo un foro de intendentes muy fuerte que se hizo el día sábado con mucha concurrencia de intendentes por el tema de valor agregado, con la presencia de figuras políticas interesantes. Y bueno, eso alimenta la plataforma de trabajo de temas como ese, el agregado de valor en el cual nosotros como Instituto de Investigación y de Extensión tenemos un rol, pero un rol parcial en ese trabajo. Es decir, técnicamente podemos apoyar en lo organizativo, en los contenidos, pero dependemos de ese apoyo institucional. Y bueno, ese foro fue muy bien planteado dentro de lo que es la muestra, como también la visita de agregados agrícolas de las distintas embajadas, eso también afianza la posibilidad de exportar la tecnología argentina al exterior. Con algunos lugares ya tenemos un buen laburo iniciado, y con otros se va a abrir a partir de esto. Tuvo una visita de los chinos, de un instituto chino de investigación, y estuvieron interactuando con Mario Braccini, porque ellos decían que tienen mucho problema con las pérdidas de los granos almacenados, y estuvieron todos viendo todo el tema silobolse, y toda la tecnología nuestra, y les encantó, y ya se fueron con ganas de hacer cosas. Yo estaba hablando con el agregado comercial de China, que es un hombre de Corral de Bustos, que está viviendo en China hace tiempo, y ha sido contacto para varias nuestras misiones, y él nos decía que era genuino el interés de los chinos, porque eso es que captar un poco a través del lenguaje no es fácil, porque todos había una sola persona que hablaba en inglés, y nos comunicábamos con él, pero se mostraron muy interesados. Y bueno, cosas así, y otras cosas, como ver toda la gente sentada en la gradería, mirando el tema de Ordeñe, o sentado en la calicata, en silencio, atento, con la vista clavada en la que explicaba, o los grupos que había alrededor de los técnicos, en toda la muestra, la muestra es muy extensa, por ahí teníamos dudas si la gente iba a caminar por todos lados. El día sábado, que yo salí ya un poco más tranquilo, y salí a caminar, era un rato antes de que llegara el ministro, por el tema de la apertura oficial, entonces salí a caminar por el medio del campo, y miraba al lado de cada técnico, había un grupo de gente charlando, charlando, y hablando, y mirando los animales, los cultivos, o preguntando, o en las carpas de producción intensiva, en las degustaciones que hubo, mirando los productos, en la parte de agricultura familiar, había cualquier cantidad de gente, parecía la calle Florida, la feria esa que habían montado, porque era un mundo de gente, parecía una peatonal, y la gente mirando los puestos, no sé si comprando no me pude fijar, pero supongo que habrán comprado cosas. Así que bueno, eso te muestra el verdadero movimiento, una exposición poco tradicional, porque nada que ver con las otras exposiciones, que están muy buenas, que tienen que ver, donde el productor puede encontrar todo lo que necesita, y hacer negocios, y buscar, cotejar calidades de productos, y bueno, esta no, esta era ver tecnología, y si había herramientas, o había fierro, estaba mostrado como un instrumento tecnológico, la tecnología era el contenido, lo que se podía hacer con la herramienta, pero bueno, acá estábamos hablando de eso, del conocimiento en acción, que eso es tecnología, el conocimiento en acción, para superar problemas, para lograr objetivos, para mejorar la calidad de vida, para esas cuestiones, ¿no es cierto? 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 Gracias.